Bueno, a fin de esta oración, aunque no digan, a fin de la letra no importa, pero al menos los términos que van a decir ustedes que hagan constantemente, no solamente en la mañana, usted, cual hábito, costumbre, y luego usted también, talmente la va a decir a la vez y también así que decirla, porque no sabemos en qué momento puede entrar si no peca, pero mejor oramos y se acaba el cuento, no quitamos ese problema. Escuchen lo que dice la palabra, dice aquí, usted puede decirlo mentalmente o lo dice audiblemente, preferiblemente, audiblemente, no, ustedes escuchen, hacen la cara acá, escuchen, después les voy a explicarles, quiero explicarles, ustedes tienen las agujitas ahí, la van a leer, ojalá que la lean todo el tiempo, para que la aprendan, es decir, Jesús el Hijo de Dios vino en carne humana, nació de una virgen, murió en la cruz, resumitó al tercer día, y está sentado a la diestra de Dios Padre, Jesús tiene todo el poder y potestad, sobre todo el universo, en la tierra, de abajo a la tierra, y en los cielos, y él le delegó autoridad y poder a nosotros, la iglesia, para que esas serpientes y corpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y de ninguna manera nos pueda hacer ningún daño, no te lo abro para que en el nombre de Jesús, echar demonios, en el nombre de Jesús, anulo, cancelo, corto, destruyo, cualquier conjuro, rezo, palabras de maldición, votos, pactos, brujerías, hechizos, cultos satánicos, órdenes demoníacas, cultos orientales, planes, estrategias, obras, y todo lo que venga del diablo, del rey de las tinieblas, de personas, de cualquier parte del mundo de las tinieblas, todo destruyo y cancelo en el nombre de Jesús, nada me tocará, ni a mi familia, ni a mí, soy misterioso, en Cristo Jesús, así que demonios, fuera en el nombre de Jesús, no tienen nada que hacer aquí, fuera, no tienen ningún derecho legal, ni autoridad, ni poder, su trabajo en esta casa, en mi mente, emociones, cuerpo, espíritu, se acabó, a todo el hombre fuerte, y uno de todos sus demonios, los he hecho fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús, los arrancos de raíz, no se queda ningún demonio, destruyo toda estructura, conexión, conexión, raíz, cuerda demoníaca, en cualquier parte, y en mi mente, fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Ok, esta es clave. O sea que esta se ola todos los días. Hasta que usted, hasta que Jesúdica buscamos, a nosotros moramos. O sea, las mismas palabras. Puedes voltear, no importa, pero vamos a decirlas. Ahora les explico esta oración. Bien. En la primera parte de esta oración, de Jesucristo, Hijo de Dios, estamos a seguir en tres partes. Primera parte es, diciendo quién es Jesucristo. Ok. ¿Quién es Jesucristo? ¿A quién es que nosotros le estamos orando? Jesucristo. Y solo un persílico aquí, al que nació de una vez, morir en la cruz. Jesucristo, ¿qué? Jesús. Lo dimos ahí. Eso, junto, que nos dio el poder y autoridad, que tiene todo el poder y autoridad. Estamos hablando ahora de Jesucristo. Que él tiene todo el poder y autoridad. Y él le dejó autoridad y poder a nuestra iglesia. Para que se salpiente, se incorpore y se soltó el poder enemigo. Y en nombre de Jesús, ya demonios. Entonces, esa primera parte es clave. Digo los atributos de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Los atributos de Jesucristo. ¿Y quién somos nosotros? La primera parte. ¿Qué hago? Lo estoy expresando. Me dice que a mí, lo estoy recordando ante el Señor Jesucristo. Y los demonios lo están escuchando. Que ellos saben que es así. Porque ellos conocen la Palabra de Dios. Bien. Ahora, segunda parte. ¿Qué hago? ¿Qué se hace aquí? Nombre de Jesús, anulo, cancelo, corto, destruyo. Estoy cancelando los derechos legales. Iglesia, les dije, no miren allá, miren para acá. Les estoy explicando. Hay que aprender a aprender, recuerden. Para que puedan practicarlo. Entonces, en el segundo punto, ¿Qué hago yo, tío? Cancelo los derechos legales. De brujo, brujería, lo que sea. Todo destruyo, lo cancelo. Recuerden, si el demonio fue enviado, fue enviado con una orden. ¿Qué hago yo ahora? La cancelo. Para que el demonio se vaya, hay que cancelar la orden. Y como usted, usted, el pobre autoridad va a hacerlo, la cancelo. Hay que hacer una orden, yo la cancelo. Y ya no existe esa orden. Ahora, ¿ok? Lo que dice aquí yo, cancelo todo, lo destruyo. En el nombre de Jesús. Ahora, después que, primera parte, hablo de Jesús. Segunda parte, cancelo todo lo que hayan hecho. Tercera parte, echarlos fuera. Las tres partes de esta oración. Primera parte, hablo de Jesús, la autoridad de Jesús y quiénes son otros Jesucristo. Primera parte. Segunda parte, cancelo todo. Todo lo cancelo. Todo lo cancelo. Brujería, todo lo cancelo. Ahora, ¿qué toca? Echarlos. A ver, dime, aparte. No, dime, dime las tres partes. Primera parte, ¿qué hay? Primera parte. Primera parte, ¿qué es? Primera parte, ¿qué es? Jesús. ¿Quién es Jesús? Correcto. ¿Y quién somos otros Jesús? ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Qué representa Jesús? ¿Tenés el pobre autoridad? ¿Y quién es la Iglesia? ¿Nosotros? Primera parte. Segunda. Segundo ahora. Cancela. Cancela. Tercera. El Hijo de Dios. Un aplauso a Jesús. Un aplauso a Jesús. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Cristo Jesús? En el punto. Segundo, todo cancela, todo cancela, todo cancela, todo destruyelo, lo que sea, queda cancelado enseguida. Ahora, échalo. Bueno, práctica. Lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Cancela. Destruye todo lo que. Esta hojita, esto, no tiene valor. Porque usted lo va a amparar. No, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, el Señor va a amparar de esto. Esto es poderoso. Esto lo que dice aquí es poderoso. Yo lo uso, créanme que yo lo uso. Santemente. Ustedes como pastores, esposo de pastores, usarlo. Hay que hacerlo. Siempre. Ya sabes, saber la vida con el Señor. ¿Quién es el break? ¿Ahora el break en el break no? Un break para después de lo que la práctica tiene